Un aplauso para México Buenas tardes a todos Buenas tardes Gracias Ignacio, gracias Marcia, gracias Alex, gracias Nelly por invitarme a este obvio evento Y quería comenzar comentándoles una anécdota Para los que no me conocen, soy el bueno que estaba ahí Cuando estábamos diseñando a Lucy, Lucy nuestro asistente virtual inmobiliario con un poquito de inteligencia artificial Nos dimos cuenta de algo Hey, Gmail lee los correos Y nosotros no lo sabíamos La estábamos diseñando y no sabíamos ni por qué Porque cuando estábamos probando Lucy y le decíamos a Lucy Por favor, dinos quién ha abierto el correo electrónico Porque para los que utilizan a Lucy Es un espía espectacular para saber lo que otros están haciendo Pero ahorita le voy a decir, no la esposa ni los esposos Y entonces nos dábamos cuenta que alguien abría los correos Y decíamos, porque el doctor Lee por ahí estaba hablando de eso Y decíamos, pero quién nos abre si no somos nosotros Google lee todos los correos que ustedes envían Antes de entregarlo a la otra persona Solamente para que sepan Y a los que les interesa ese tema de la privacidad Ese mito de la privacidad Que yo no lo tengo Ni en el baño de mi casa No existe Entonces Olvídense de eso Tranquilos, sigan escribiendo correos y todo Solamente un comentario Porque estaba escuchando lo que dijo el doctor Lee Y yo dije, oye, déjame comentar esto Y hay muchas otras anécdotas El que quiera escuchar alguna anécdota conmigo Sencillamente me escriba en mi WhatsApp y lo va a saber Bueno, para los que no me conocen Mi nombre es Milton Davila Especialista en marketing digital inmobiliario Y me dedico a ayudar a agentes inmobiliarios A lograr que capturen leads Y a que tengan contenido en la internet listo Herramientas realmente creadas Para que puedan conectar con las personas Porque lo más importante hoy en día es Conectar, conversar y convertir De eso se trata esta presentación que tenemos acá Conectar, conversar y convertir ¿Qué es conectar? Bueno, conectar es sencillo Primero hago contacto con una persona Obtengo los datos de una persona Sé que esa persona quiere trabajar conmigo Sé que esa persona está buscando algo en internet Está buscando una propiedad Entonces, lo primero que haces es conectar Después, ¿qué tienes que intentar? Buscarle conversación Buscar, intentar conversar con esa persona Y luego convertirle ¿Qué es convertirlo? Hacerlo cliente tuyo para sacarle la comisión Cuando dices a cargo de la comisión Sí, porque el bolsillo llama Y nosotros tenemos que vivir de algo Es así, los agentes inmobiliarios Viven de una comisión Y obviamente tienes que conectar Conversar y convertir Nunca vas a asaltarte la parte de conversar Nunca Nunca Por eso Es que quiero hablarles un poquito Todavía no viene la otra Todavía no No te apures, Carlos Porque se llama Carlos El señor de... Lo estaba escuchando Por eso quería comentarles Que existen las automatizaciones Y existe la sistematización Y ustedes dirán Mil dos o yo loco La automatización Es lo que todos los agentes inmobiliarios Están buscando En marketing digital ¿Qué es lo que quieren? Bueno, yo pongo una página web En internet Y esa cosa me llega con el cliente Listo para el contrato Para comprar Eso es todo lo que queremos Que me responda correos Que sea mi asistente Que lleve a mi cliente Directamente a querer Conectar conmigo Todo Eso es lo que queremos Los agentes inmobiliarios Pero Les digo algo Eso no existe Ni va a existir Porque si tú quieres Conectar Para convertir Necesitas conversar Y ahí es donde viene La sistematización Y la sistematización No es más que utilizar Pequeñas automatizaciones Que lleven a la persona ¿A qué? Repítanlo Un, dos, tres A Conversar conmigo Porque tienes que conversar Ahora ¿Por dónde conversamos? Bueno, diversas metodologías Por el sitio que a mí no me gusta Que me llamen por teléfono A ver ¿Quiénes sabían que a mí no me gusta Conversar por teléfono? Levanten la mano Wow, casi todos ¿Cómo se? Ahora todos a la vez ¿Cómo se habla con Milton? Eso Un mensaje de texto Muy bien Entonces El próximo slide Hablemos de un secreto Un secreto a voces El próximo slide Existen dos canastas Una canasta de contenido Y una canasta de difusión Es decir Todos los agentes inmobiliarios Todos los agentes inmobiliarios Creen que el marketing digital Es una sola canasta La difusión Todos piensan que todo el marketing digital inmobiliario Es Instagram y Facebook Todos piensan que por allí van a obtener clientes Y es verdad Hay muchos que son exitosos solamente con Instagram y Facebook ¿Ok? Con las redes sociales Y es cierto Pero no es todo va por allí Sino que tú tienes que preparar contenido Para llevar a las personas A Instagram y Facebook O tienes que preparar contenido Para capturar personas En Instagram y Facebook Que te lleve a tu página web ¿Ok? Adelante la próxima Entonces ¿Qué tenemos acá? En la parte de contenido que tenemos Todo lo que tiene que ver con tu página web Tus landing pages Tu e-card Tu tarjeta de presentación electrónica Todo lo que tú tienes En tu plataforma web Que se muestra ante Google Y ante las personas Eso es el contenido Y de allí Vas a sacar Toda esa información Y la vas a llevar directamente a las redes sociales Que es tu Mecanismo de difusión ¿Están de acuerdo conmigo? Sí Ok, coloquen uno en el chat Si están de acuerdo conmigo Tengo bastantes alumnos Aquí De mis clases De todos los martes Y todos los jueves Muy bien Muy bien Muy bien Entonces La próxima ¿Qué sucede acá? Entonces Cuando hablamos de contenido Tenemos que hablar de lo que la gente les gusta ¿Ustedes creen Que a las personas les gusta Que solamente les estemos hablando de propiedades? No ¿Verdad? Ok Porque si hablamos de propiedades Solamente propiedades Y aquí te digo Yo te vendo Yo te vendo Yo te vendo Yo te vendo Nos estamos viendo como un especialista O como un vendedor Como un vendedor Entonces ¿Qué es lo que tenemos que darle a la gente Para que no nos veamos como un vendedor? Información Y entonces Con lo que nos acaba de decir el doctor Lee De ChatGPT ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a utilizar Buscar información de estas categorías Educación En mi zona En mi área de cultivo Tipos de crédito Finanzas y puntajes de crédito Pasos para la compra de una propiedad Seguridad Estilo de vida Y salud y bienestar Tómenle una foto a eso por favor Y aquí quiero hacer un break Porque me gustaría Que todos Los que tienen móvil el día de hoy No sé si hay alguien que no tenga un móvil Se conecten a la red wifi De aquí De este sitio ¿Ok? Si hay alguien que no esté conectado Levante la mano Ok Vaya y háganlo Necesitamos que se conecten A la red wifi De este sitio Porque Que se llama ADFE Guest ADFE Guest Porque ahorita vamos a hacer algo Lindo Y vamos a trabajar En conjunto acá Próximo slide Y tenemos la canasta De la difusión Todo lo que colocamos En nuestra página web Bien sea artículos O landing pages O páginas de aterrizaje Para difundir Lo que nosotros hacemos Bien sea Propiedades Nuevos desarrollos Artículos escritos Campañas de correo Todo eso Nosotros tenemos que llevarlo Directamente A Directamente A las redes sociales Y cuando lo llevamos A las redes sociales ¿Hacia dónde Los vamos a devolver? Hacia su página web Y a la ICAR Y a todo lo que tú Ofreces ¿Para qué? Para que las personas Terminen conectando contigo Próximo slide Y entonces Básicamente Lo que vas a lograr Es conectar Enviándolo Con un contenido Relevante A su necesidad Comienzas a conversar ¿Por dónde? Por Whatsapp Por las redes sociales Por los mecanismos De mensajería Y luego Lo conviertes Señores Todo marketing digital Es así Te lleva directamente A la comercialización Y la comercialización Comienza Cuando tú comienzas A conversar Pero tienes que conectar ¿Ok? Adelante Próximo slide Ahora Vamos a Explorar Una automatización ¿Ok? Miren todo Lo que están haciendo Ustedes ahorita No hagan más nada Solamente Déjense llevar Por lo sexy Que es Un código QR Es demasiado sexy Esto es mejor Que cualquier figura En la playa Todos quieren sacar Su celular Y saber Que hay detrás De ese código QR Vamos Háganlo Por favor Háganlo Es demasiado sexy Vayan allá No nos nieguen Ustedes quieren saber Que hay detrás De ese código Yo también lo voy a hacer Y entonces Yo agarro Y voy a entrar En este código QR Entonces resulta Que ustedes llegaron Por eso les dije Conéctese Conéctese Ustedes llegaron A una página Que dice Crece y hazte fuerte En el 2024 Digan Dos Si todos llegaron Dos Muy bien Muy bien Entonces Ustedes dirán Milton se está tramando Algo Porque este No es una cosa así Este nos va a hacer Caer en algo Sí, sí Nos va a hacer caer En algo De benditos Y ustedes van a agarrar Y van a dejar Van a presionar El botón Presiona aquí Y van a comenzar A dejar sus datos Y entonces ya yo veo Que Diana Lo acaba de hacer Ana Bastidas También lo acaba de hacer Adela Paul También lo acaba de hacer Gracias Adela Yailin Lo acaba de hacer A ver, a ver Solange ¿A quiénes les gustaría A quiénes les gustaría Tener una plataforma De marketing digital Que les dé la oportunidad De saber en tiempo real Quién está viendo La información de ustedes Y todavía no les he mostrado Lo que les quiero mostrar Entonces fíjense Sergio Interesante ¿No? Héctor Carla A ver Interesante Entonces ¿Qué pasa allí? Ustedes llegaron Llegaron a las gracias Y están viendo mi cara Y ahí hay una Una página de gracias Pero lo que ustedes no saben Es que ahora Yo los tengo a todos En mi base de datos A todos en mi base de datos Y lo que no saben Es que yo creé Una automatización Para hacerme dueño Del celular No, perdón Yo creé una automatización Para que les llegue Un correo electrónico Revisen el correo electrónico Es decir ¿Qué hizo esto? Ustedes vieron la imagen Luego que ven la imagen No me bajes a estresar Con ese reloj Ustedes vieron la imagen Lo escanearon Y después que lo escanearon Lucy No, pero Ustedes colocaron sus datos Lucy Mi asistente virtual Me avisó Y Carla colocó los datos ¿Ok? Y entonces Lucy tenía la instrucción Porque yo se la había dado Antes de venir para acá Mira Lucy Cuando Carla Deje los datos Por favor Envíenle Un correo electrónico ¿Ok? Todo eso lo hizo Lucy Lucy Le envió el correo electrónico A Carla Si colocó su correo electrónico Bien Y en este momento Carla debe tener ¿Quién es Carla? Ah Carla Te tengo en frente Carla Por eso que te estás tan riendo A cada rato Le digo Carla Y entonces Carla debe tener Un correo electrónico Donde cuando Carla Lea el correo electrónico Lucy me va a volver a avisar Anda Carla Sí, aquí está Carla Andrés King Ugas Ay, por favor Andrés King Ugas Mira el nombre Que se pone este señor Entonces Lucy me avisó Que tú dejaste tus datos ¿Quién no le gustaría saber Cuando un cliente Deja los datos En una landing page En una propiedad A todos ¿Verdad? Ok Pero Lucy Ahora me avisó Cuando tú leíste Un correo Que yo te envié ¿A quiénes le gustaría saber Sin preguntar al cliente? Ey ¿Leíste el correo Que te envié? No chicas Ya son cosas del pasado Ya tú sabes Que el cliente leyó el correo Y entonces Si ya todos tienen El correo abierto A ver ¿Tienen el correo abierto? Esa es la página web La Icard Perdón De la solución web Y ustedes van a agarrar Y lo van a colocar En sus favoritos En su navegador Porque si usted Quiere hablar conmigo Ahí está Mi número De WhatsApp Y un botoncito Donde usted presiona Y habla conmigo Y el que quiera hablar conmigo Puede escribir Lo único que no pueden hacer es Muy bien No me van a llamar Me van a escribir Y yo les voy a responder Cualquier mensaje Entonces guarden Ese tema de la solución Web allí La próxima Entonces Los dos grandes protagonistas De este negocio Es la automatización Y la sistematización Pero hay dos cosas adicionales Que para el 2024 Ustedes deben tener Uno Uno Es Adelante El Icard El Icard Ahí está el Andrés Elquín El Icard Es súper importante Que cada uno De ustedes Tenga de ahora en adelante Un Icard Porque el Icard No es una página web Ella te ayuda Es una Vitrina Que te ayuda A comunicar Lo que tú tienes En tu página web Con cada uno De los embudos De conversión Levante la mano ¿Quién tiene un Icard? Perfecto ¿Por qué? Porque el Icard Es el que tú vas a conectar Con las personas Recuerdan Conectar Conversar Convertir Lorena ¿Cómo te fue con tu Icard En Colombia? Excelente ¿Verdad? ¿Cómo haces? Bueno Porque el Icard Tiene un dispositivo Que te da la oportunidad De mostrar Digamos La Con un código QR Lo que tú tienes Y eso es una vitrina De negocio Señores Todos tienen que tener Icard Adelante Otra vez ¿Quién quiere saber Que hay ahí? Ábranlo Yo también quiero ver Ya yo tengo sus datos No se preocupen Yo los tengo todos ¿Ok? Aquí alguien me acaba de decir Sofía Está en mi sitio web Y quiere hablar conmigo ¿Quién es Sofía? Hola ¿Cómo estás? Sofía Lo sé todo Imagínense Así como lo sé yo todo Imagínense que ustedes sepan Todos esos clientes Al momento Yo no he cuadrado Nada aquí Yo solamente estoy aquí Parado hablando Y me llegan notificaciones De todo lo que están haciendo ustedes ¿A quién le gustaría Tener todo eso? Bueno Digan por lo menos yo Así bajito yo ¿Ok? Entonces Esto que tenemos aquí Que usted está viendo en su teléfono Es una famosa e-card Esta e-card Que no soy yo el que aparece Soy yo el de arriba Pero es un ejemplo Es una vitrina de información Que cada uno de ustedes Tiene que tener Para poder conectar Con sus clientes Andrés ¿Cómo te ha ido a ti Y Mercy con el e-card últimamente? Excelente Porque definitivamente tú le dices A la persona Entra aquí Mira las propiedades Que estoy vendiendo Es así de sencillo Y lo próximo Adelante Es Lucy No perdón Este es el e-card Es lo que acabamos de ver Sigamos con la próxima Y en lo próximo es Conecta, conversa y convierte ¿Dónde entra el e-card acá? En conectar Y en conversar ¿Por qué? Porque el e-card Te da la oportunidad De que la persona Conecte contigo Porque ve que hay Una gran cantidad De información allí Pero adicionalmente Tiene la posibilidad De enviarte un mensaje De Whatsapp O un email O lo que sea Para poder conectar contigo Conecta Conversa Convierte Entonces Es fundamental Para convertir En el 2024 Pero por supuesto De ahora en adelante Las tarjetas de cartón De cartolina Las del concurso Sirven para los concursos Perfecto Pero para más nada Porque usted tiene que conectar Con las personas Con las que habla Tiene que conectar Y estar listo Para que ellos puedan conectar Con usted Adelante La próxima Luego aquí tenemos a Lucy El segundo protagonista Señores Esto que acaba de pasar ahorita Que yo me enteré De todo lo que ustedes Están haciendo Lo supe Porque Lucy Nuestro asistente Virtual Inmobiliario Me lo dijo Me lo comentó A través de contactos Y de mensajes De texto Y voy a seguir Viendo cosas De ustedes Usted le va a llegar Información Y yo voy a ver Ah mira Esta persona Está interesada Por lo menos En leer lo que yo Le estoy enviando Ok Entonces ¿Quiénes tienen Lucy aquí? Ok Hay personas Que no tienen Lucy Pero les tengo Una sorpresa Porque yo les voy a dar La oportunidad De que prueben Lucy Lucy por 14 días ¿Quién quiere probar Lucy por 14 días De manera gratuita? Todo el mundo quiere En diciembre Todos queremos gratuitos A ver ¿Quiénes más? ¿Quiénes por 14 días gratuitos? Ah mírala ya Claro Claro Adelante la próxima Carlos La próxima Carlos Alagona Porque es sencillo Necesitas tecnología Para poder lograr Lo que tienes que lograr Y la tecnología Te da la oportunidad De automatizar Pero sistematizar Para poder llegar Directamente a tus contactos Señores De aquí en adelante Un agente inmobiliario Que no tenga las herramientas Para poder conectar Con las personas No va a vender Si usted No va a hacer Lo que tiene que hacer No va a vender Milton Pero es que yo no A mí no me gusta El marketing digital Lo que te voy a presentar Lo tiene todo Adelante Tú tienes que tener En una sola aplicación Un CRM Lucy Es un CRM inmobiliario Tienes que tener El e-card Que es El e-card Tómale una foto Esto es importante ¿Y por qué es importante? Porque si usted quiere Contratar Otros aplicativos Le deseo su error Ok Pero Aquí tienes Correos automáticos Los vas a necesitar ¿Por qué? Porque tienes que Automatizar los correos Tienes que enviar La información A tus contactos Vas a necesitar Que esté conectada Al MLS A tus propiedades Vas a tener Ah mira Correos automáticos Está doble aquí Vas a necesitar Landing pages Para promover Las propiedades que tengas Nuevos desarrollos Sobre todo Ok Si trabajas con clientes Extranjeros Y propiedades Que estén aquí En los Estados Unidos También Página web La página web Es sensacional Es importante Que la tengas Sin embargo Cuando ya tienes El Icar La página web Queda relevada A un segundo plano ¿Qué sucede? No vas a compartir Más nunca Tu página web Solamente El Icar Porque la página web Queda para Google Para que Google La lea La indexe Y se mantenga Perfectamente En el buscador De Google Pero tú no vas a venir Pero tú no vas a venir A decirle a la gente Mira Métete en esta página web Olvídalo No Por Dios Usted agarra Y le dice Entra en mi Icar Y agarras Y le dices Entra en mi Icar Haces así Y luego que arranca el Icar Tú vas a presionar Este botoncito De aquí arriba Y ahí está Tu código QR Y tú le dices Mira eso Ahí está mi información Ahí está Lo que yo hago Ahí está Mi Tienda personal De servicios Listo Y aparte Webinars automatizados ¿Qué son los webinars Automatizados? Señores Que ustedes comiencen A vender en automático Con información De talleres Que están dando Ahí